Sí, empezamos, estamos en la semifinal y bueno, tenemos un primer partido aquí en Kiev contra un equipo que ha demostrado en toda la competición que es un equipo sólido. Ha dejado equipos fuera como el Barmit, por ejemplo, que sabemos que es el líder de la Liga Turca. Ha dado la sorpresa, más por la diferencia en el primer partido contra el Spartak de San Petersburgo. Entonces, analizando, estudiando el equipo, es un equipo muy sólido. Es un equipo que tiene las ideas muy claras sobre la filosofía del juego. Sí que me atiende mucho de los dos americanos, los dos anotadores, Delaney y Lyons. Pero bueno, tenemos que defender bien, controlar el partido con la defensa, porque igual tiene jugadores que puedan anotar, como es Drozdov, Salenga, con el pivot interior lituano que es muy bueno, abajo del aro, aprovechando los espacios, rebote ofensivo. En general es un equipo peligroso, muy peligroso. Otra cosa que, como en los partidos que hemos visto han puesto muchas dificultades a sus rivales, es la defensa, que utilizan una defensa con cambios, con gente muy grande y cambian todos los bloqueos, cualquier bloqueo directo o fuera de balón cambian. Y allí tenemos que estar preparados, leer bien y lo más importante es sin parar, porque te provoca esa defensa de pensar, de dudar mucho. Entonces es importante que seguimos con ritmo, con velocidad y yo creo que van a ser las claves cómo vamos a leer y atacar contra esa defensa. Me parece que no va a haber mucha gente en la cancha, que no va a haber mucho ambiente. ¿Esto es beneficioso, esto beneficio? No, a mí personalmente a los jugadores no nos gusta. Nosotros preferíamos un ambiente como el Ulm, que es un pabellón lleno, porque beneficia mucho el equipo que está acostumbrado a jugar un pabellón tan grande, frío y un ambiente así. Yo prefería, si podía estar lleno el pabellón y con un ambiente, se motiva más. ¿La baja de Grimao? ¿Cómo se suele? La baja de Grimao, sabemos la importancia que tiene Rouget a nuestro equipo. Es un jugador polivalente, más la defensa, que puede defender de uno hasta el tres, que nos pone una energía en defensa y adelante también. Y del problema de Costas, que ayer entrenó poco con muchas molestias, a ver cómo va a llegar mañana, nos da una rotación en la línea exterior muy corta. En un partido así, es importante y espero que Costas estará mejor mañana para tener un jugador más en la rotación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!